Estuve en la asociación Duarte hoy, que fui a averiguar una cosa y me encontré con un amigo ingeniero muy prestante y cayó el tema. Un ingeniero incluso ligado al PRM y que su familia está ligada al PRM. Y me dice que se juntó en la capital con gente del PRM y el diputado de Alianza País, el asistente del diputado, lo mismo que yo he dicho aquí. Luis Abinader tiene buenas intenciones, Luis Abinader, pero los que lo acompañan son un grupo de gallos locos que lo van a hacer fracasar. Negro Vera hoy dice que aquí han estado en esta sociedad de irritación y de levantismo. Hay que leerlo en el artículo. La gente está irritada. Y ponía el ejemplo de la irritación. Cómo la gente, aún sin tener razón, pero por la irritación de la tanta vaina acumulada, desafía a la policía y desafía a la autoridad. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Lo desafía. Pero eso, lo que dice Negro Vera, eso es acumulación de ira. Por lo tanto, es abuso acumulado. Entonces, ¿cómo es que esta policía, porque para usted apresar a una gente, usted tiene que tener una orden de prisión motivada de un juez? Mira, fulanito de tal, lo están acusando de esto. Y usted, usted lo persigue. Coño, pero si una gente está sentada en un sitio, ¿cómo es que ustedes van a abusar? Pero tú sabes por qué ellos hacen eso. Porque los gobiernos de este país, incluyendo este que tenemos, le dan carta de licencia a la policía para que abuse y violente los derechos de los ciudadanos. Si hubiera consecuencias, como en Estados Unidos y otros países, dice que si un policía te viola tu derecho, tú demanda a la ciudad. Y tú demanda a la institución. ¿Por qué usted tiene que detener a una gente que está sentada en su casa? ¿Cuál es el delito? Y tal como tú decías, fuera de cámara, a ellos se curan con... ¡Ay, escúseme! Coño, ustedes son unos abusadores. Ustedes son unos verdaderos abusadores. Y oye, y yo lo único que dije, esto es imposible. Estamos hablando de tranquila, de tres, quina y cuartel. ¿De tres, quina y cuartel? De tres, quina y cuartel. Oye, oye, esto es imposible. Esa policía lo que hay es destruirla. Porque eso no sirve. Eso no sirve. Eso, mira, si Luis Abinader no hace conciencia, esa policía lo va a hacer fracasar. Porque le va a crear un lío de marca mayor en este país. ¿Tú sabes cuánto aumentaron los combustibles hoy? Nueve pesos. Nueve pesos. Coño, entonces tú no puedes tener una maldita policía, coño, jodiendo a la ciudadanía. Jodiendo a la ciudadanía en medio de una pandemia y de una vaina. Tú no puedes tener a la policía. Esos son enemigos tuyos, Luis Abinader. Te lo digo yo. Esos son enemigos tuyos. Guido Gómez Mazzara lo ha dicho. Que están infiltrados ahí, haciendo la vida imposible. Esos son enemigos. Usted no tiene que estar jodiendo gente que están tranquilos. Y porque ustedes no van donde, usted sabe dónde. Donde hay puntos de droga. Ahí ustedes no nos van. A joder ciudadanos que están tranquilos. Ahí sí son ustedes expertos. Pero me dice el hijo mío que hasta gente que no habla, dijeron, pero ven acá. ¿Y qué es esto? ¿Por qué esos muchachos están tranquilos ahí? Y lo hacen diario, Jorge Luis. Diario, abusando de la gente. Y buscando cuartos. Y abusando del infeliz. Y a la hora de no, coño, ustedes no responden por nadie. Mira lo que Mikey me dijo. Oye, porque eso no, eso, eso es una cosa, eso es indignante. ¿Sabes lo que me dijo Mikey? Que uno de los policías que come allá, porque esos tipos, mira, yo no voy a hablar de ese tema. Esos tipos no sirven, es que no sirven, es que se enganche a esa vaina. Ahora, cuando aquí haya un cambio, y haya otra mentalidad, y haya otra cultura, y otro entrenamiento, entonces ahí hablaremos. La policía debe ser por la universidad una carrera. Claro, y ser un colaborador del pueblo, usted no puede estar jodiendo gente que están tranquilos. Y estos perremeditas son tan estúpidos que ellos no entienden eso. Que esa policía lo va a joder a ustedes. Le va a echar, coño, fuego. Fuego, para que esta vaina se, negro vera, no descarta. Y yo lo dije un día, que aquí hayan estallidos sociales, como va esto. ¿Y tú crees que es fácil? Esa gasolina, a 242 pesos, la premium, a 228, casi 229, la reina. Y entonces, aparte de eso, los comestibles subiendo. Y tú tenés una policía que te esté haciendo ese trabajo. Ay, estos pendejos no entienden eso. Que le están haciendo la cama. Van a tener que, van a tener que estudiar historia. Para que se recuerden de lo que les pasó aquí, en el 84, con Jorge Blanco. Van a tener que estudiar historia. Hoy han sido hasta dichosos. Luis Abinader ha sido un hombre dichoso. Porque la gente, la percepción que hay en la gente es, que, Luis Abinader tiene buena intención, y que los malos son los funcionarios. Porque, oye, todos los días tienen un lío interno. ¿Tú sabes cuál fue el último lío? Furcal decía, y logró imponerse, el ministro de la educación, que había que vacunar a los maestros. Y una viceministra de salud, Ibelicia Costa, la clave en eso, neumóloga, mano derecha del ministro de salud, dijo, no, no hay que vacunar a los maestros. Hay que vacunar por edad. Y Furcal dijo, sí, hay que vacunar. Óyete. Y Furcal se impuso, porque Furcal fue jefe de, de, de campaña de Luis Abinader. Si le hace una petición, una viceministra no puede hacer que da más, a Furcal, que es jefe de campaña de Abinader. Y Furcal, pero, pero se vio claro, y cada rato hay contradicciones entre los funcionarios. Ya hay un periodista, Claudio Acota, que le dice lo boicado. Boicado, claro, porque vienen cometiendo estupideces y errores, pero, óiganse, eso se lo ha dejado pasar el pueblo, durante los primeros seis meses. Y eso hasta ahora le ha ido bien, pero eso no siempre es así. Ustedes no se pueden dar el lujo de todos los días estar cometiendo errores y estar rectificando y reculando y dando marcha atrás y cambiando de situación. No, porque eso llega un momento que eso no, 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 no lo acepta la sociedad. Ni la población. Mire ese parto eléctrico. Oye, eso va a crear el lío que la amisté mucho. Ustedes se van a recordar de mí. Ese parto eléctrico. Eso va a crear el lío, porque eso, eso es una concesión a los grupos oligárquicos de este país. Me decía un amigo ayer, bueno, Luis Abinader está pagando los compromisos de campaña a los sectores ricos, a los que metieron cuatro. Claro, porque es una vaina, imagínate tú, oye, ellos van a, el que lees, yo leí algunos, porque son muchos, eh, puntos, ellos van a controlar cada equitiempo la tarifa eléctrica y, meten una vaina ahí que dice, de acuerdo a como suba, eh, lo que tiene que ver con cuestión de petróleo, el que tiene que ver con de petróleo, ¿ago qué día? No, ni, ni,